¿A qué el dicho de que la esperanza, lo último que se pierde, parece cumplirse ahora para los sancarleños? Pues se espera que este viernes el Ministro de Transportes presente ante la Contraloría General de la República el llamado adendum al contrato. Este documento incluye cambios recientes introducidos, sobre todo en materia de financiamiento, a fin de terminar la tan esperada carretera de los sancarleños. El día de hoy estamos listos para poder tramitar lo que corresponde a la documentación final que nos ha pedido la Contraloría y para lo cual nos dio 30 días hábiles. Se espera que la Contraloría dé luz verde a este último trámite. En tanto, el Ministro no solo promete meterle el acelerador a esta carretera, también terminarla y a cuatro carriles. Esto significa dar un banderazo, ahora sí, al nuevo proyecto, a las cuatro vías, a la ampliación total, a la generación de alcantarillas grandes, a la mejora de los tarudes, a resolver el problema de los humedales, a resolver el problema de las zonas. Significa a poder intensificar y como meta en 30 meses poder ir y decirle a los sancarleños, esta es la carretera, no solo de los sancarleños, es la carretera del país para el desarrollo de la zona norte. Un profundo agradecimiento con este gobierno, con el Ministro de Transportes, con la Asamblea Legislativa que fue quien nos aprobó el presupuesto. La misma Contraloría siempre nos atendió cuantas veces lo necesitamos para que nos dieran la información. Toda aquella gente que luchó y apoyó esta asociación durante tantos años. Los vecinos de San Carlos tienen más de 20 años de esperar por esta carretera.